Magia, historia, naturaleza, cultura, cuatro elementos que forjan el espíritu de la Tierra del Sol. El Perú resulta un enclave mágico en Sudamérica, y el Circuito Sur un paso obligado para quien desea descubrirlo. Ica, playa, historia y tradición. Bajo su son se dibujan las líneas de Nazca, enigmáticos legados pre-Inca. Los investigadores creen que sirvieron como calendario agrícola para los antiguos peruanos. Otra maravilla de esta tierra es la Reserva Nacional de Paracas, con más de 300.000 hectáreas de extensión. Un santuario ecológico donde se albergan una gran cantidad de especies marinas. Al internarse en el desierto de Ica, uno se encuentra con Guacachina, mágico oasis, incrustado en medio de infinitas dunas. Este trozo del Perú es también ideal para la práctica de excitantes deportes de aventura. Aquí, la beach se transforma en una bebida excepcional, el pisco, un aguardiente originario del Perú que es un deleite para el espíritu. Las danzas de Chincha son una demostración del exuberante ritmo afroperuano. Y llegamos a la ciudad blanca, Arequipa, cuna de célebres intelectuales y artistas. Su apelativo de ciudad blanca lo debe ancillar, piedra volcánica con la que está construida en parte. Una de sus joyas coloniales es el monasterio de Santa Catalina, arrobadora arquitectura del siglo XVI, que conserva lo mejor del arte religioso hispanoamericano. Los alrededores de Arequipa están sembrados de hermosas campiñas y pueblos de acogedor encanto. Si algo le otorga un magnetismo especial a Arequipa, es el Colca, valle con pueblos fundados en el siglo XVI y otros de orígenes prehispánicos. Un espacio donde se encuentran los más hermosos paisajes del Perú. Desde el mirador de la Cruz del Cóndor, uno puede ser testigo de la profundidad y majestad del Cañón del Colca. Arequipa es una tierra cuyo carácter y estampa nos enriquece. En el sur oriental del Perú, encontramos a Cusco, capital del ancestrante Aguantinsuyo. Una ciudad mestiza y mítica, testimonio de una cultura que mantiene vivas sus raíces. Un lugar único, que conserva intacto el glorioso pasado del Tahuantinsuyo. Alrededor del Cusco existe un extenso circuito de gran riqueza histórica, natural y paisajística. Por encima de estas maravillas se erige Machu Picchu, mágica ciudadela inca y el más deslumbrante atractivo turístico del Cusco. Estar en el Cusco es estar como querían sus ancestros, en el ombligo del mundo. Y en el extremo sur oriental del Perú, nos encontramos con Puno. Aquí, uno puede navegar el Titicaca, el lago más alto del mundo. Una maravilla de dimensiones oceánicas y deslumbrante belleza. Donde viven diversas comunidades indígenas, como los Uros. En esta reserva natural de 36.000 hectáreas, habitan ricas variedades de especies lacústeres. Puno es también un fiel registro del pasado Aymara del Perú y un vivo retrato de una gran cultura. Y cerrando la travesía, arribamos a Puerto Maldonado, lugar donde se encuentra uno de los tesoros naturales del Perú, el Parque Nacional del Manu. El Manu es un bastión ecológico de más de un millón y quinientas mil hectáreas de superficie. Aquí, todo parece detenido en un tiempo y una atmósfera edénica. El Manu es el hogar de una pródiga y variada flora y fauna. Este patrimonio natural de la humanidad es otra muestra de que el Perú es un mundo por explorar. Descubrir el sur del Perú es descubrir parte de la esencia de la Tierra del Sol. Pero el Perú es mucho más. Es abrirse a un lugar con niños y encantos y sentir la hospitalidad de un gran pueblo. La magia, la historia, la naturaleza y la cultura del Perú lo esperan. ¡Ensa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.